¡Oh! ¡Se aparta la víbora! ¿Será que sí sirve? Omas se castiga contra la esquina Patada, patada, antebrazo en la mandíbula Gol, medantebrazo derecha, derecha, derecha Todo eso para Omas y rodillazo para Rani Hay momentos buenos de Randy, obviamente Randy Orton, sin embargo Carlos, lo ha mantenido completamente pisado Sí, da la impresión de que Jules está como jugando con Randy Orton Sí, yo creo que Randy realmente, además nunca lo ha enfrentado y no sabe cómo entrarle a ese stay tan grande Duro, el estrellón de espaldas contra la esquina para Orton ¿Cómo se le meten los hielos? El relozo no hay nada en casa Se castiga contra la esquina una vez más Randy Orton, preparado, preparado Bien, lo tiene medido Se está moviendo No, no, no hubo nada Se lo bloquearon, lo tiraron fuera de Riga ¡Ay, el fenomenal dijo! Y parecía que J venía con malas intenciones No, lo iba a levantar Lo iba a levantar para que regresara Riga Patada para Orton Y el árbitro lo vio Y acaba de hacer sonar la campana Bueno, pero quién Ah, quién es Zapata ¡Un tramposo! ¡Un tramposo! Lo sorprendieron dándole la patada a Randy Orton Y el árbitro aparentemente ha descalificado el combate Bueno, peor para Randy Orton Peor para Randy Orton Porque la rabia del fenomenal Sí, se va a ejecutar Jey Sarr se está furioso Y va a seguir castigando a Randy Orton Pero obviamente ¿Tú piensas que se va a quedar sin esto? O peor, se lo va a servir en bandeja de plata o más No, no puedo ni ponerlo de pie Culpa de Zapata Culpa del árbitro Que quede muy claro todo El árbitro Sencillamente actuó de la manera más correcta Vio lo que estaba haciendo AJ Pero qué empeño Y era sumamente ilegal Pero qué empeño Que todo el mundo quiere ayudar a Randy Orton La semana pasada For real Ahora es un árbitro Es la víbora Señoras y señores Es la víbora No había necesidad De hacer eso Y me refiero Al ataque Ilegal de AJ Afuera del ring Porque Randy Orton estaba vencido No había podido hacer nada en la lucha Sí, es verdad No había necesidad Pero se hizo ¿Y qué? Randy Orton sabe cómo Defenderse solito Y ahora van a destrozar a Randy Y lo atiro más Violentamente fuera del ring Ay, Dios mío Y no va a quedar ahí El ataque Y va a continuar Tú viste Esto pudo haber terminado En castaño oscuro Y ahora va a terminar En negro noche Y frente a la mesa Oscuro el final Para Randy Orton Oscuro y para luz Una vez más Ataca o más Le va a arrancar la oreja izquierda A Randy Y lo lleva con violencia Contra la barrera Y pasa por encima de ella A Randy Claro, le quitaron a Omos La oportunidad de ganarle A la víbora Eso hubiese sido buenísimo El papel es para él Solo brazo Con un solo brazo Lo mandó a volar Eso hubiese sido muy significativo Oye, yo vencí Aunque a 14 veces Campeón del mundo Eso lo pone en el mapa Eso le da carrera Pero el árbitro Le quita esa posibilidad Miren Cómo lo hace Omos Y eso hubiese terminado A lo mejor Con un 1-2-3 en el ring Y ya Todo el mundo se queda tranquilo Pero como no pudo hacerlo Ahora le va a ir peor A Randy Orton Y está imparable Omos Mira qué fácil Levanta a Randy Orton Lo carga Como si fuese un bebé Y con el tamaño De Randy Orton Indefenso Ya no puede ni moverse Randy Orton Y lo va a masacrar AJ Styles Cómo es que no ven La fotografía completa La culpa es del árbitro Sigo repitiéndolo Para que se vean exactamente Gross ¿Qué? ¿Qué? Aquí viene No puedo creerlo Ahí viene el Brody Rito Oye AJ Entre el ring Rito Pata de voladores Palomas Atrevesa las cuerdas Mandaron al gigante Contra la mesa Evite el ataque aéreo De AJ Pata de rodillas Brutal Contra la cuerda Rebota malamente AJ Lazo afuera AJ Styles Se casiga la cuerda Contra el filo de ring Cae los pies o más Este es otro Que va a recibir un arrecado Digo No creo que Randy Orton Pueda hacerlo en este momento Pero quien se lo merecería No puede levantarse AJ Styles Fue horrible el golpe Contra las cuerdas Y después la caída Fue peor No puede levantarse Está totalmente groggy AJ Styles Y Omos Prefiere ir a auxiliar A AJ Styles Se ve frustrado Al monstruo Que lástima Que lástima Es un buen compañero De equipo Un gran amigo Oye pero Que patadas Le dieron Que rodillazo Lo hicieron rebotar Le sacudieron El cerebro Y todo el esqueleto AJ Styles Fue muy feo Fue muy feo Ahora Ahora Que rayos Piensas tu que va a ser Randy Orton Cuando este metiche Nuevamente aparezca en la fotografía Y Randy se lo dijo Que no Que no me fastidia Que no te quiero ver Jordan Riddle Ha venido a rescatarlo Si es que hay gente Que es de verdad Obstinada No entiende Y el público dice Ok bro Está bien Panita lo hiciste Perfecto Randy Yo creo que la oportunidad Está clara RK bro RK bro RK bro Dice la gente RK o RK o RK bro No Ningún bro Quítale la B Y quítale la R Randy Orton Quiere hablar Y cuando habla Todo el mundo escucha Riddle El respeto es algo Algo que no solamente Se regala Es algo Respeto Que tú te debes ganar A pesar de que en el pasado Yo te respeté No significa que ahora Te respeto hoy Bien hecho Bien hecho Pero después de todo Lo que te hice Después De Darte la espalda Después de largarme Después del viernes pasado RK RK Tú vienes A mi ayuda Tú me respaldas Esta noche ¿Sabes qué? Niño Te has ganado Mi respeto Eso ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir Randy? Eso quiere decir Vamos Dímelo Dímelo ¿Qué quiere decir eso? Sí 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 Está sucediendo RK Pro Está de vuelta Bravo Bravo Qué emoción Ya Camera Camera te va a dar algo Te traigo un besito de agua Qué momento maravilloso Qué maravilloso va a ser eso Lleno De emoción De honestidad De honestidad No me cabe la emoción De sinceridad De honestidad De respeto Un arrecado se vería bonito Un arrecado se vería como oportuno No 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 Randy Me has hecho sentirme muy feliz ¿Y sabes lo que eso significa? RK Bro Está de vuelta RK Bro Está de vuelta Y eso también significa RK Bro RK Bro Pero Carlos Esto es otra cosa Esto es la vida real Tengo un arrecado Tengo un arrecado Tengo un arrecado